Ante el juez 39 de control de garantías fue presentada Luz Zoraida Rosso, esposa del exgobernador Álvaro Cruz, investigada porque supuestamente ejerció influencias para frenar la investigación en torno al carrusel de contratos en contra del exmandatario. La fiscalía considera que los hechos tienen que ver con el ocultamiento de elementos materiales de prueba en aras de distraer las investigaciones y retardarlas. En audiencia pública, Rosso se declaró culpable del delito de ocultamiento de pruebas. Sí, ella se allanó a los cargos hace dos minutos que terminó la audiencia. Sin embargo, la fiscalía no solicitó prisión intramural tras concluir afectaciones que padece la mujer. Ella tiene algunas enfermedades que pueden generar daños físicos y psicológicos y por eso la fiscalía ha solicitado detención domiciliaria. Para presionar las investigaciones, según la fiscalía, esta mujer habría entregado dos mil millones de pesos a funcionarios de la entidad.